¡Vamos allá! ¡Todos juntos! ¡En 3, 2, 1! ¡Luces! Luces, en el cruce del barrio, hago lo que quiero, me siento legendario ¡Sí! Vuestro estilo mola, voy con la pistola, soy un buen sicario Estoy apuntando, en vuestra cabeza, tú me apuntas, te la esquivo con destreza Yo creo en las armas, el karma y la delicadeza ¡Vale! No me tienen tu contacto, yo tengo el truco trato, truco tacto Este pavo está edulcorado, escupo rablo, escupo doblado Y este pavo, que mierda hablado, es el anti, yo te noto anticuado ¡Ay! Mi fraganti estoy rapeando, en el parking, en el ranking, mis huevos pisados ¡Vale! El anticuado es el chiste, lo he escuchado de nuevo Y cuántas veces, hermano, es que no puedo Me ha dicho truco, trato desde nuevo Esto es Halloween y hoy le vas a pillar miedo a los dos caramelos Soy el Halloween de la cabrón ¿Qué te pasa? Estamos rapeando como arrasando la plaza Pero si me trabo, busco venganza Y hoy es Halloween, la victoria te da calabazas Calabaza, merchandising Eres bueno, pero todo disgusting Te rapeo y debilito al antic Oles de milito o milico panty Patético de Madrid Patético borracho con el Barris Hablando como quiero te lo tiro Soy de Salazar, pero me llaman Harry No podrías importar Tú tienes de milito, yo chilena A los gino la Si tú quieres darme, pues te esquivo más Y no esquivo el rap porque el rap me gusta Estoy rapeando y no me frustra Mientras el Ray se fuma una chusta Quieres hacer lo que hago, pero tú estiloso oculta El Ray no se fuma la chusta Si coges de lo que fuma, primo, te compras un Mustang Me palco el tobillo, salgo roto y gano el premio Puskas El gol me gusta, pero me gusta más marcar o desmarcarme con mi banda Ando con mi banda Tengo los cojones con pellejo más viejos que Gandalf El pelotazo que pegamos y merece el premio Puskas No me gusta, no se oculta Voy a rapear con la pierna afuera y el hueso de rotura brusca Tusca Minos no se encuentran, mi calidad es absurda No sé ni cómo seguirla, hermano, pero es que no se oculta Esto es freestyle y si falla me la suda Y si falla me la suda Porque yo no fallo el pulso a ponerme un brugar No lo dudo, aquí no hay duda No es el premio Puskas, es la rosca No es moscada, muesca Te rapeo como quiero Y por eso te lo digo, tú eres cancerbero Pero sabes que yo aquí acelero Si soy un mixto, ni si la aceremos Te la damos En tres, dos, uno Tibia, tibia Como en la rotura, deciles en Bolivia Quieres rapear como yo, pero hacerlo te da envidia Yo lo hago como mis hermanos Porque siempre he respetado a la familia ¿Me estás hablando de Probeza? La delicadeza de Siria ¿Qué prefieren? A Carius o a Filesen ¿Ha visto su pierna izquierda? O Filesel Yo ¿Quieren morderme el huevo? Afílense Diles que yo soy el Tile Esos pibes persiguen el dream de miles Pero aquí le siguen El Michu no se fuma, bate, se fuma misiles Misiles Ya vi miles Gente posando en Pinterest Rapeo multis y me salen sin querer Oye, estoy medio pobre Nunca llego a fin de mes Mira, la verdad que no salgo cagar hacia adentro Hasta romper sus expinteres ¿Qué te vas a decir, hermano? Yo veo la mueca triste en su cara Este pavo triste es Que salen sin interés Como un mueble comprado rebuscado en el Pinterest A veces no tengo saldo ni para el interés Tú eres el caro con el Gary Y yo Gary Lineker Por eso llego, no es la última Es la última Dinero en fin de mes Te quiero Maricona no funciona Familia tú de paterna Y el de Barcelona Bien Ok, ok, ok Jurado Y izquierda Enigma Y Antics Derecha Michu Y Rai Me lo vais a dar En 3, 2, 1 Michu Rai Bienvenido Para Javi Y Eligma